Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo, hoy vamos a ver una planta de estas que, bueno, un fruto, una fruta que seguramente que todos la comemos a menudo y que está deliciosa para todo el mundo, la piña, una planta que, como siempre os cuento, pues se puede comer el fruto y luego se pueden aprovechar de distintas formas, digamos, los restos o desperdicios. Vamos a ver principalmente ahora primero los ingredientes que puede añadir a nuestro cuerpo, ya sabéis, las sales, minerales y demás. Esta planta, bueno, pues nos va a aportar, por ejemplo, magnesio, manganeso, yodo, o sea, nos va a aportar distintos nutrientes que nos van a ayudar tanto alimenticiamente como, ya digo, medicinalmente. Por ejemplo, esta planta, todos sabéis, o la mayoría supongo, que mucha gente la usa, por ejemplo, como digestivo, es un buen digestivo para el estómago. Es también usada, digamos, en dietas adelgazantes, ya sabéis, hay incluso una dieta de la piña, en la que, bueno, según unos u otros, pues se recomienda tomar solamente piña durante, bueno, un periodo de días. Ya digo que estas cosas de las dietas a base de una cosa sola, aunque sea una, bueno, una fruta, una planta muy importante, es mejor hacerlo poquitos días. Ya sabéis, ya sabéis, si además podéis tomaros, ya sabéis, de todas estas plantas que os muestro, unas infusiones también, al margen de esta piña, seguro que también os viene mejor todavía, a distintos niveles. Ya digo que es un buen digestivo, va muy bien para distintos problemas, por ejemplo, de los intestinos, para limpiarlos, flatulencias y demás, o sea, es una planta que también nos limpia los intestinos. Es un buen desintoxicante, o sea, es un buen antitoxinas, tiene, digamos, muchos elementos que le ayudan incluso a mejorar la circulación, o sea, para la anemia va muy bien. O sea, es una planta completísima que ya digo que a todos los niveles, ya sabéis, a nivel digestivo, a nivel de, digamos, de los intestinos, a nivel del aparato circulatorio, a todos los beneficia, digamos, en distintos, de distintas formas. Si bien, ya sabéis que, bueno, por ejemplo, según algunos autores, pues, digamos que provocaría hipertensión, ya sabéis, pues, si tenéis la tensión alta, pues, procurar no comerla en exceso, por ejemplo. Ya digo que son distintas las aplicaciones y los beneficios que tiene la piña, pero, como siempre os cuento, no solamente están en, bueno, en esa pulpa rica que nos comemos, sino también, ya digo, en los desperdicios a muchos niveles. En los desperdicios, ya sabéis, desperdicia no se despide, desperdicia nada, que lo desperdicia es porque quiere. Aquí tenéis tanto las cáscaras como estas hojas, o sea, son, digamos, un resto de la piña que podemos aprovechar para hacer esos caldos que siempre os cuento. O sea, esos caldos, lo podéis hacer, bueno, una cacerola de agua, le ponéis, siempre después de lavarlas muy bien, tanto las cáscaras como las hojas, ya digo, siempre lavándolas muy bien, y le pegáis un hervor hasta que empiece a tomar un poco color, digamos, o sea, las echáis hirviendo, y de que empiece a tomar un poco color el agua, ya que vaya tomando un color marroncillo, pues las podéis retirar, si las queréis dejar un poquito más, pues las dejáis. Luego, pues la podéis, digamos, aderezar de distintas formas, desde ponerle una gotita de limón y una poca de azúcar, le podéis poner una poquita de canela también, una poca de hierbabuena y limón, o sea, le podéis aderezar de distintas formas que, ya sabéis, si le echáis hierbabuena, pues también va a tener los beneficios de la hierbabuena, si le echáis canela, va a tener los beneficios de la canela. O sea, todo es, ya digo, ese caldo bebido, fresquito, ahora que va a venir el verano, pues es un complemento para nuestra dieta, estupendo. Otra de las cosas que hay, pues bueno, para adelgazar, ya digo, como os digo, pues ese caldo, procurad no echarle azúcar, le podéis echar, ya sabéis, estevia, si lo queréis para temas de exceso de peso, por ejemplo. Y bueno, muchachos, pues como os cuento, al margen de esta piña, que como veis, bueno, yo siempre le corto los extremos, aquí veis, un extremo y otro, la parto por la mitad, le saco el corazoncito con un cuchillo, y luego, pues bueno, lo parto en rebanadas, tal cual si fuera un melón. Ya sabéis, es una fruta, un fruto exquisito, que va, bueno, como os digo, va bien también para el colesterol, o sea, te limpia el organismo de distintas afecciones, en todos los aparatos, digamos, más importantes de nuestro cuerpo. Y bueno, muchachos, pues una cosa que vamos a ver también, aunque eso ya lo vamos a ver en otro vídeo, es que la piña también, de estos restos, pues se puede aprovechar al margen de para hacer esos caldos, se puede aprovechar también, digamos, para sembrar piñas. Y bueno, pues estas piñas, vamos a daros unos apuntillos para sembrarlas, de dos formas distintas, con semillas, extrayendo la semilla, y bueno, con el troncón, por decirlo de alguna manera. Como me habéis visto, por ejemplo, aquí veis, la zanahoria, y aquí tenéis, para que veáis, eso es, unas hojitas de fresa. Vosotros sabéis que las fresas, os he mostrado por ahí distintos apuntillos de formas de reproducir fresas, pero una de las formas que no había mostrado, al margen de, bueno, partir por raíz, sembrar por estolones, incluso extraer la semilla y sembrarla, como germinarla, por ahí en los vídeos tenéis todo. Y ya digo, esto, que ahí veis, que incluso tiene ya su raícita, lleva ahí unos días, no lleva muchos días, lleva apenas, no sé, una semana o por ahí. Eso es, vosotros sabéis que, bueno, al margen del culo, la fresa, donde tiene las hojas y el rabo, hay algunas veces que las fresas tienen, por ejemplo, así en un extremo, suelen ser de esas que están un poco, digamos, desfiguradas y demás, pues sabéis que tienen como un pegotito también de hojas, pero fuera, o sea, fuera del rabo, en otro extremo a lo mejor, pues ese pegotito lo sacáis y lo ponéis en, digamos, en el agua, tal cual estamos viendo con la zanahoria, pues vamos a ir viendo, o sea, que echa raíz, o sea, igual, todo es probar, quizás lo hagáis una vez y no salga, pero ya veis, yo he probado esta vez sola y ha salido. Y bueno, muchachos, como os he dicho, ya hemos echado aquí un ratillo, ya hemos visto que se puede aprovechar la piña para muchas cosas beneficiosas, para, digamos, para nuestro organismo, y que los desperdicios, por decirlo de alguna manera, pues eso, se pueden aprovechar para hacer unos caldos que van a ser tan beneficiosos como la pulpa, o sea, ese caldo va a ser un alimento exquisito y nutricional y medicinal. Y bueno, muchachos, para no alargar esto más, pues como os cuento, ya hemos echado un ratillo y ahora más tarde a ver si también subo también el de cómo sembrar la piña de distintas formas. Y lo que se os digo siempre, que somos uno, que soy otro tú.